Vamos ahora con Brian Matías, que se encuentra también en otro punto de la Avenida Brasil, para que nos den más detalles en vivo. Brian. Así es, compañeras, ¿qué tal? Muy buenos días. Y sí, en la Avenida Brasil, por lo menos en el punto de Italia, se registran algunos problemas. Aquí ya hay un ambiente de fiesta porque han llegado las distintas unidades de las Fuerzas Armadas. En este caso, de la naval, miren ustedes, por favor, los distintos destacamentos. ¿Verdad cómo está, señor Mendoza? Muy buenos días. Gracias, cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que tenemos aquí al frente? El tipo de armamento, sobre todo. Así es, muy buenos días. Quien sabe, tiene que venir a Juan Pablo Mendoza. El día de hoy, la Marina de Guerra del Perú se hace presente a través de la Infantería de Marina, mostrando los equipos especiales y armamentos que cuenta nuestra Fuerza Operativa. Cuéntenos, por ejemplo, el camuflado, ahí que llama mucho la atención. En primera instancia tenemos acá el combatiente licensor anfibio. Una de las capacidades de la Infantería de Marina es una operación anfibia, o sea, una operación anfibia. El siguiente oniquí es un francotirador. Como pueden ver, él está camuflado, su vestimenta, y el armamento que él tiene es especial en operaciones de largo alcance. Ellos pueden rezar un tiro de precisión a kilómetros de distancia. ¿Cuántos kilómetros aproximadamente? Aproximadamente máximo dos kilómetros. Dos kilómetros. ¿Y cuánto pesa en promedio un arma de esas? El armamento que tiene el fusil francotirador está pesando alrededor de cuatro kilos y medio, cinco kilos. Cuatro kilos y medio. En total, con el uniforme, ¿cuánto carga una persona? Aproximadamente de 25 a 30 kilos. Brian. Es una resistencia, pero tremenda. Así la resistencia física tiene que tener mucho que ver. Sí, las escucho, compañeras. No sé si tienen alguna consulta. Sí, nos da mucha curiosidad este camuflaje porque entendemos que es para el monte, ¿no? En la selva, en zonas verdes. No sé si podrías acercarte y tocarlo para que nos cuentes la textura de ese traje porque, claro... ¿De qué material es? ¿De qué material es? ¿Cómo se siente él dentro de ese traje? Ahorita debe estar bien abrigadito. Ahorita, sí. A ver, vamos a preguntarle. Me están diciendo desde estudios si puedo tocarlo. Yo me imagino que sí puedo, ¿verdad? Vamos a ver la textura. Esto, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Por favor, bienvenida a Panamericana. Para que nos pregunte a las conductoras qué se siente llevar este traje, exactamente en qué zona se utiliza. Y también decirle mis felicitaciones por el peso, que son 30 kilos que cargan. ¿Cómo se llama primero? José Valdés Arrozán. ¿Qué se siente llevar el uniforme? ¿Es muy factible? ¿Se puede mover usted ágilmente? Sí, muy fácil de mover. El cuerpo ya acostumbrado a esta cantidad. Se acostumbra usted. O sea, usted puede trotar, sin problema. A ver, a ver una trotadita. ¿Puede caminar? Ajá, ahí está. Miren la agilidad, tremendo. Es personal entrenado. Más que yo. Ahora, compañera, les quiero mostrar también, porque hay otro tipo de uniforme, ¿verdad? ¿Cuál es? Miren. ¡Qué seriedad! La coordinación es el combatiente del comando Chavín de Huántar. La Marina de Guerra del Perú hace 22 años estuvo participando en la operación especial más exitosa del mundo, la operación Chavín de Huántar. Este es el equipamiento que lleva. Incluso es muy sofisticado en este año. El combatiente ha evolucionado. Como pueden ver. Pero las técnicas de dominación de inmuebles y rescate de renés viene siendo la misma para nosotros. Y la fisonomía siempre es la misma. La actitud así toda seria, como el amigo aquí tiene que estar así. Así es. La agresividad y la acción en las operaciones tiene mucho que ver con estas operaciones. Listo, muchas gracias, compañera. Le quiero mostrar aquí, porque hay algo. Como estamos en Fiestas Patrias, es necesario que vengan a izar la bandera. Miren ustedes, van a izar la bandera en este momento, porque acá tenemos la unidad canina de la naval. Y precisamente en este momento van a proceder a izar la bandera como movimiento de esta celebración de Fiestas Patrias. Ahí están precisamente los canes. Miren ustedes, qué agilidad, ¿no? La agilidad. Porque siempre vamos con la Policía Nacional, pero esta vez hemos decidido ir aquí con la naval. Para que ustedes vean la variedad de canes y miren la agilidad que tiene, por ejemplo, este pequeñito. Que han llegado también desde muy temprano a hacer distintas actividades. Ellos también, al igual que la Policía Nacional, estos canes están a cargo de buscar si hay por lo menos, por ejemplo, algún explosivo en alguna zona peligrosa. Y la agilidad es tremenda, como la demuestran saltando la cuerda, por ejemplo. Y este pequeñito es como que el más ágil, porque está desde muy temprano, precisamente aquí también hace planchas, ayuda en el peso. Es tremenda la tarea que hace aquí la Policía de la Naval, exactamente al lado. Miren cómo hacen las planchas, cuánto pesa este can y se abierta. Es un tremendo, un tremendo el animalito. Vamos, miren ustedes la variedad de canes que hay aquí, las distintas razas también. Y diferentes funciones cada uno, ¿no? ¿Qué voz? Exacto, a ver, miren, ¿cómo se llama? ¿Cómo está Buenos Aires? ¿Cómo se llama? El perro se llama Cairo. ¿Cuántos añitos tiene? Cinco años. Cinco añitos. ¿Y cuál es la especialidad, por ejemplo? ¿Él en qué se especializa? Hoy día es de exhibición canina, vamos a hacer un pequeño show a Isabel Bandera. Vamos a ir con el teniente a cargo para que nos dé algunas explicaciones, sobre todo un segundito más. Ahí está el teniente, ha tenido que correr. Muchísimas gracias y buenos días por darse. Mis compañeras ahí en estudio quieren que la bandera se hice, ¿no? Por estas fiestas. A ver si nos lo puede demostrar, por favor. Vamos a ponernos a este ladito. Miren ustedes. A ver, teníme. ¿Cómo se hizo una bandera en la unidad naval? Mira, estamos apreciando a nuestro can Cairo y él es recontrapatriota. Él está izando al pabellón nacional porque estamos en la fiesta de la patria. Y quiero enviar un saludo de parte de la Marina de Guerra, de Comandante General, a todos los televidentes. Porque estamos en la fiesta de la patria. Es un feliz 28. Exacto. Entonces, Cairo, compañeras, ha izado la bandera. ¿Qué más pueden hacer estos canes de la unidad? A ver, por favor, si nos puede demostrar. Sí, claro que sí. Mira, nuestros canes. Yo tengo cinco pelotones. A ver, ok. Te comento un poco. Tengo el pelotón de explosivos, el pelotón de búsqueda y rescate, el pelotón de seguridad, el pelotón de exhibición y el pelotón de drogas. Allá me preguntan en estudios. ¿Les ha llamado mucho la atención al pequeñito o pequeñita que está acá de exhibición? ¿Cómo se llama? Cuéntelo. Él se llama Spike. Es un bulldog inglés. Su ídice es el técnico Torres. Y él es matemático. Ajá. Tres ladrillos por tres barras. Exacto, sí. No. Que también estamos en matemático. A ver, cinco. Cinco. Es un matemático. Ah, sabe los números romanos. Pero se rayan en el colegio. Y es un cable. ¿Qué más puede hacer también este cable? Él juega, él da sus vueltas, él recorre circuitos. Afortunadamente acá es muy poco el espacio. Pero también tengo otros canes, como tú acabas de ver hace un rato, que saltan la soga, saltan los aros. El de aquí de seguridad nos llama la atención también. Claro. Preséntennoslo, por favor. Él es nuestro CAN CAS. Su guía es la marinera Tello. Y él es como parte de todo tipo de seguridad que puede brindar a cualquier instalación, ya sea naval o sea foránea, y que está siempre atento a cualquier eventualidad. A una palabra de los guías, ellos salen, para ellos es un juego, y salen a atacar a las personas para defender. Uno, dos. Es un perro de ataque, ¿no? Es un perro de ataque, sí, correcto. Pero siempre a la orden de la guía. La guía Tello. Es correcto. Mientras tanto es un perro súper dócil y súper inteligente. Uy, qué bonito. Y el pequeñín de acá también que hemos visto hace varios rato ya, que estaba saltando así a planchas. ¿Cómo se llama, por favor? Ah, mira cómo está arriba también. Sí, sí. Ahí va por los... Nuestro CAN es la raza Pudel, se llama Odín, es la estrella de la unidad canina naval. Su guía es el OM Orihuela, el oficial de Mario Orihuela. Y es el CAN perfecto para este tipo de trabajo, la raza perfecta. Ahora, Odín, lo hemos visto desde tempranito, compañeras, saltando, corriendo. Miren ustedes, y no se CAN. No se CAN, es demasiado eléctrico el muchacho. Y le tiene un cariño enorme al guía. En realidad todos los perritos tienen un cariño enorme a sus guías. ¿Con cuántos canes cuenta la unidad canina de la naval? El día de hoy tengo 116 canes. Y tenemos la posibilidad de adiestrar no solamente a nuestros canes, sino a aquel que quiera llevar a su CAN. Cualquier persona, y nosotros lo adiestramos y le enseñamos de todo. ¿Y estos canes pueden también interactuar con público que no sea sus guías? Claro que sí, ellos son demasiado empáticos con todos. ¿Puede haber una demostración pequeñita? Claro, si tú quieres puedes acariciar. Ah, yo me puedo acercar, no me van a morder. Ninguno. Con tal que no le digan que ataque, todo bien. ¿Con Hércules? Hércules, a ver. A ver. Listo, bueno, vamos a... Uy, qué bonito, Hércules. Hermoso, congoñado. ¿Cuántos años tiene Hércules? Tiene 8 meses. 8 meses. Y él es detector de drogas. Así es, antidrogas. Bien, perfecto. Entonces, muchísimas gracias, teniente. Compañeras, bueno, ha sido solo parte de lo que vamos a mostrar durante toda esta transmisión. No sé si tienen alguna consultita adicional o si no... No, vamos a regresar contigo, Brian. Más adelante, porque hay mucho que mostrar. Hemos estado con los infantes de Marina, estos valientes que están en las zonas más difíciles de nuestro país. Y también hemos visto la parte simpática, ¿no? Con los perritos de la naval. No! Gracias.